Hola que tal amigos de Collection, bueno el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la Academia de Davines en la Ciudad de México y bueno es un gusto presentar y estar con nosotros una personalidad de Davines a nivel mundial Paolo Bregucci que es el administrador a nivel internacional de la marca y bueno con quien vamos a comentar algunos puntos importantes de la marca y también agradecemos a Gaby para ayudarnos, un gusto, very nice to meet you Paolo At first, could you explain something about you, about your trajectory in the hair world, in the hair industry? I started to work in the industry industry and in the hair industry 30 years ago, January 1988 Yo comencé a trabajar en el mundo de industria hace 30 años en 1988 La mayor parte de mi vida he estado trabajando en esta industria por lo cual me siento muy bien, me siento como en casa I spent the first half of these 30 years in an international company, always working in Italy Hace la primera mitad de esos 20 años trabajando en otra compañía del rubro, trabajando en Italia And now the second half is in Davines since 14 years This is a very long experience Asi que yo creo que es una experiencia bastante extensa Perfect Paolo, we know that you have a passion about advertising, could you talk about something about that? Yeah, how do you know it? We make a little research Amigos, the collection, le decimos Paolo tiene una pasión por la publicidad cuando era joven Y nos va a explicar un poco de esa parte Yes, when I studied Yes, when I studied I was called first marketing And then advertising as part of it And you know, I like a lot creativity Cuando empece en este mundo empece a buscar el marketing y por ende la publicidad como parte de ello porque a mi me gusta mucho la creatividad And the advertising is the most important to create a link between business and people Y la publicidad es el vinculo mas importante entre un negocio y la gente Y esta es la doña por la cual me hace muy apasionado sobre esto Excellent Paolo You know about advertising I think you are very close with the people who work in the company Some with your customers Could you talk about something about Davines with the customers and the person who work in the company? Well, first yes we have quite a very high focus on the customers And even in our mission we mention the customers as the reference for everything we do Estamos muy enfocados en nuestros clientes Y parte de nuestra misión es esto Estamos muy dedicados a hacerle llegar a nuestros clientes lo que nosotros hacemos En nuestra misión decimos que queremos inspirar y mejorar la vida profesional de nuestros peluqueros Desde este punto de vista podríamos decir que somos una compañia de la vieja escuela Porque consideramos que las relaciones y sobre todo las relaciones honestas con nuestros clientes es lo mas importante Y al mismo tiempo queremos tener un acercamiento muy fresco con la gente Entonces es por eso que ponemos herramientas muy novedosas en sus manos Queremos crear herramientas poderosas que creen realmente un impacto sobre los clientes que las usan Excelente Excelente You know, you... You... Tell us about the inspiration, no? It´s a very powerful world And also... Have a very life How would you... Work with the customers of Davines to reach that objective? Mencionábamos que mencionamos la inspiración y una mejor vida trabajando con Davines Y le preguntamos a Paolo que como Davines logra esto trabajando con sus clientes Para nosotros la primera fuente de inspiración son los valores en los que nosotros creemos. Y siempre que haya un peluquero que comparte estos mismos valores que nosotros, encontrará en nosotros una gran referencia. Nuestros valores que se resumen en el concepto de belleza sustentable. Nosotros hablamos de belleza porque estamos en un ambiente, un rubro de belleza, pero la hablamos desde un ángulo diferente y especial. Para nosotros la belleza no solamente está en lo externo, para nosotros es un balance entre lo interno y lo externo. Para nosotros crear belleza es motivar a la gente a cuidar de sí mismos, de lo que los rodea y de lo que les gusta hacer. Y también tenemos nuestro peculiar punto de vista sobre la estética y sobre lo que la belleza significa. No nos gustan los estereotipos de belleza, nos gusta la belleza individual. Buscamos un buen gusto, una armonía, un balance. Y esto tiene sus raíces en el renacimiento italiano. Y por supuesto, siendo una compañía italiana, esto tiene una gran influencia en lo que hacemos. Y también cuando hablamos de sustentabilidad, también tenemos nuestro propio punto de vista sobre lo que significa la sustentabilidad. Por supuesto, para nosotros la sustentabilidad tiene que ver con el medio ambiente. Y nosotros hemos trabajado para minimizar el impacto que nosotros tenemos en lo que nosotros realizamos. Esto es por eso que reducimos la cantidad de plástico. Usamos bioplástico, o reciclable, reciclable plástico. Y compensamos el packaging por la reforestation, para asegurarnos de que hay un balance correcto del CO2. Es por eso que nosotros hemos disminuido el uso de plástico en nuestros empaques. El mismo plástico es un plástico que puede ser reciclable. También tenemos iniciativas para compensar lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, hacemos reforestaciones alrededor de varias partes del mundo. Y también, bueno, hemos hecho una guía de salones donde pueden encontrar tips para ser sustentables, entre muchas otras acciones que tenemos. Para nosotros la sustentabilidad no únicamente habla del cuidado al medio ambiente, también tiene que ver con la ética. Que también es la manera en la que nosotros hacemos negocios, que es para nosotros ser transparentes en todo lo que nosotros hacemos. Y también queremos lograr que las personas con las que trabajamos se sientan libres de expresarse tal y como son. Y finalmente para nosotros ser sustentables significa tener el mayor desempeño, la mayor calidad dentro de un producto sin comprometer otras cosas. Excelente, Pablo. Excelente filosofía. Le mencionamos a Pablo que es un gran concepto, una gran filosofía de la empresa. Y ahora le vamos a preguntar si nos podría mencionar. Davines tiene presencia a nivel mundial. ¿Nos puedes platicar un poco en cuántos países se encuentra y cómo está conformada a nivel mundial? Estamos en 95 países, tanto en Davines como en Comfortzone. Comfortzone es nuestra empresa del cuidado de la piel. En ese momento el país más fuerte, más importante para nosotros es Estados Unidos en donde también contamos con una filial. Y también, obviamente, Italia es un país muy importante para nosotros porque es donde tenemos la matriz, la compañía, la fábrica, todo lo que nos representa. Pero ¿por qué es una buena presencia en los cinco países? ¿Pero tenemos una buena presencia? Sí. Tenemos una muy buena presencia en cinco países. No, en cinco continentes. En cinco continentes, así es. Cuidado, no. Cinco continentes. Excelente, Pablo. También estaría para nosotros aquí ya una vez... Hoy en día hay muchos productos profesionales. ¿Por qué Davines? ¿Por qué Davines? ¿Sabes que hay muchos productos? No, no. Primero de todo, los productos... Hay muchos productos, muchos productos buenos. Sí, sí. Para empezar hay muchos productos, ese producto es bueno, los que están afuera. Creo que para cada hairdresser es importante elegir los productos que representan a él o a él. Creemos que para un peluquero o una peluquera es muy importante seleccionar los productos que la o lo otro presente. Así que para aquellos peluqueros que están en busca de un producto que funciona bien, un producto que es bueno, es lindo, que está en busca de inspiración artística, en busca de algo sustentable. Nosotros fuimos una buena opción para este tipo de peluqueros. Excelente. ¿Tus expectativas para Davines México? En México estamos creciendo muy bien. Estamos muy contentos con el desarrollo que ha tenido Davines en México. Creo que ahora tenemos una manera muy saludable de hacer negocios en este país. Podemos establecer una muy buena relación con los distribuidores y con los clientes. Estamos estableciendo una muy buena relación tanto con distribuidores como con clientes. Así que creemos que estamos construyendo una gran plataforma para hacer de México uno de los mejores países del mundo. Es por eso que tenemos aquí una filial, esta hermosa oficina y una gran equipo. Excelente, Pablo. Sabemos que has tenido una carrera impresionante dentro de Davines y que llevas muchos años en la belleza profesional. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción al frente de Davines? En general, en general, lo que me hace muy feliz es cuando veo a un cliente, me encuentro a su compañero y me dice que cambiaste mi vida. Y esto se hace. Así que me siento responsable por el cliente y que me ayudan muy felices. Hablando de manera general, lo que más he encontrado satisfactorio es cuando un cliente o una clienta se acerca a mí y me dice que nosotros hemos cambiado su vida, que hemos inspirado de esta manera y es algo que ha pasado y nos ha pasado y esto es lo que más me ha gustado. Excelente. Para Davines es muy importante para la gente, creo que sí. 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 Ok. Y tu, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido en Davines? La compañía ha crecido mucho en los últimos años. Y el reto es continuar con este mismo espíritu con el que hemos estado creciendo. Cuando empecé con la compañía, eran 110 personas y ahora somos 10 personas. Así que es más desafortunadamente asegurarse de que todos compartan el mismo valor y comportan en base a ellos. Así que este es el reto para el siguiente punto. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar y de colaborar en Davines y en el área de peluqueros? Lo que me gusta en cuanto a Davines es que nosotros le damos un sentido a lo que hacemos, no solamente es una botella de shampoo. Creemos que podemos tener un impacto en mejorar, no solamente en nuestra vida, sino en la de los demás. Y en cuanto a trabajar en el ambiente, en mi caso, siento que es como mi casa. Es el ambiente donde yo pertenezco. Es un ambiente donde tú realmente estás en contacto con la gente, con sus emociones. No solamente son números, entonces esta es una experiencia nueva cada día. Excelente, Pablo. Por curiosidad, ¿cuál es tu producto preferido? ¿Tu producto favorito? Ahora voy a empezar. Este es mi producto favorito, hoy. Y esta es la razón para esto. Este es mi producto favorito, hoy hoy, y hay una razón para eso. Obviamente también es uno de los best sellers, y esta es una razón por la que es mi favorito, pero hay otras más. Cuando nosotros desarrollamos nuestro producto, buscamos que tengan unos nombres muy muy especiales. Y cuando estábamos en la búsqueda el nombre de este producto, estábamos batallando, no encontramos el nombre adecuado. Y entonces, el novio dijo, este es un aceite, hoy, en inglés. Entonces él pensó, ¿por qué no usar el sobrenombre de mi hija? El sobrenombre de mi hija es hoy, ¿por qué no usarlo para el aceite? Y esta es la razón por la cual me encanta, porque tiene el sobrenombre de mi hija. An excellent reason, ya no voy a empezar. Ok, bueno amigos de Collection, pues como ven, una interesante entrevista con Paolo, y que nos da interesantes puntos de venta. Como pueden oír, Davines es una compañía muy personalizada, preocupada por el medio ambiente, y por la relación con su gente de la empresa, y también con su gente de customers de clientes. ¿Algo más que nos quisieras agregar, Paolo, hablando con respecto a Davines, hablando con respecto a ti? No hay nada especial sobre lo que hemos dicho. Solo quiero decir que creo que el negocio es importante, pero la confianza aún más. Y creo que somos una compañía que podemos confiar. Bueno, lo que quisiera agregar no es nada tan especial, pero creemos que los negocios son importantes, pero la confianza es lo más importante, y somos una empresa en la que ustedes pueden confiar. Excelente, pues muchísimas gracias, Paolo. Gaby, ¿alguna cuestión que sí nos gustaría para nuestros seguidores? Si alguien está interesado en Ciudad de México, en el país de México, para contactar Davines, ¿cómo lo puedo hacer? Claro que sí. Si están interesados en contactarnos, nos pueden escribir por medio de nuestro Facebook Davines México, y ahí les vamos, bueno, nos pueden mandar un mensaje, ahí vamos a estar contestando todas sus dudas, dónde comprar el producto, si lo quieren para su salón, con mucho gusto vamos a estar ahí ayudándoles en lo que necesiten. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Paolo, y bueno, amigos de Collection, espero les haya agradado, y bueno, siempre una opción más, y ya saben, Collection, pues les trae las mejores opciones del mundo de la belleza profesional. Gracias, Paolo, un placer. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!